...de la segunda carta del apóstol San Pablo a los corintios, hermanos, Cristo es quien me da esta seguridad ante Dios. No es que yo quiera atribuirme algo como propio, sino que mi capacidad viene de Dios, el cual me ha hecho servidor competente de una nueva alianza, basada no en la letra, sino en el Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Ahora bien, si aquel régimen de muerte, el de la ley grabada en tablas de piedra, se promulgó tan gloriosamente que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por su resplandor, aunque pasajero, ¿cuánto más glorioso no será el régimen del Espíritu? Efectivamente, si el régimen de la condenación fue glorioso, con mucho mayor razón lo será el régimen de la salvación. Más aún, aquel esplendor ha sido eclipsado ya por esta gloria incomparable. Y si aquello que era pasajero fue glorioso, ¿cuánto más glorioso no será lo permanente? Santo eres, Señor, Dios nuestro. Ensalzada el Señor Dios nuestro, postrados ante el estrado de sus pies, Él es santo. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Moisés y Aarón con sus sacerdotes, Samuel con los que invocan su nombre, invocaban al Señor y Él respondía, Santo eres, Señor, Dios nuestro. Dios les hablaba desde la columna de nube, oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Señor Dios nuestro, tú les respondías, tú eras para ellos un Dios de perdón y un Dios vengador de sus maldades. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Ensalzada el Señor Dios nuestro, postrados ante su monte santo, santo es el Señor nuestro Dios. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No penséis que he venido para abrogar la ley, o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Por tanto, el que quebrante uno solo de estos preceptos, por mínimo que sea, y enseñe así a los hombres, será tenido por el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!